Con el propósito de fortalecer la sala de recién nacidos del Hospital Materno Infantil, la Fundación Angelito hizo la entrega de cuatro lámparas para fototerapia, con el fin de ayudar al tratamiento de los bebés que nacen con un alto nivel de bilirrubina en su sangre. Es gracias a las donaciones de nuestros colaboradores, de empresas y de personas que se han sumado durante el año pasado, que el día de hoy podemos hacer entrega de cuatro lámparas de fototerapia a la sala de recién nacidos del Hospital Materno Infantil. Esto es en pro de los bebés que nacen con ictericia o altos niveles de bilirrubina en la sangre. Entonces es a ellos a quien vamos a apoyar básicamente con esta donación. La inversión es grande y es posible gracias a los fondos obtenidos a través de las maratones que organiza la Fundación Angelito y Aduanas de Honduras. La donación del día de hoy son cuatro lámparas valoradas cada una en 35 mil lempiras. Estamos haciendo una donación de 140 mil lempiras aproximadamente a la sala en este momento. El jefe de la sala del recién nacido del Hospital Materno Infantil agradece la gran labor que hace referida Fundación para combatir enfermedades en los menores. Al servicio recién nacidos en la reducción de la morbi-mortalidad neonatal. Y a través de este donativo de lámparas de fototerapia nos ayudan a combatir una enfermedad muy frecuente en nuestro medio que es la ictericia, o sea el elevamiento de las bilirrubinas séricas en los recién nacidos, la cual es tóxica y puede producir hasta muerte en los bebés. ¿Y cuántos niños están tratando? Fíjense que eso estábamos platicando que en realidad recibimos alrededor de dos a tres niños diarios solo en este centro. Este centro tiene un promedio de 41 nacimientos diarios y pues de dos a tres se tienen que ingresar por hiperbelirubinemia. Sin embargo, somos centro de referencia nacional y muchos pacientes de otros hospitales regionales son enviados aquí para tratamiento. Este es un proyecto llevado a cabo con el proyecto RRG Fotografía y Love McCabe Studio, los que hacen posible llevar este beneficio a los infantes y sus padres. Destacando que en el Hospital Materno Infantil son 15 mil partos al año los que se atienden y siempre se dan casos de menores que nacen con diferentes enfermedades. En cámara Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias 6.